Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien. Es necesario. Este recorrido. Es en parte histórico, pero en parte no es. Es decir, en este momento podemos afirmar que posiciones relacionadas con estos distintos momentos serán todas juntas. En el debate, todo esto está junto, será en el mismo tiempo, no son etapas, digamos, que se han ido superando, no, estamos mezclándolo todo, digamos, en el debate. Gracias. Bueno, yo soy recitar este, este fragmento de un texto de Américo Castro de, en 1920, una conferencia que también se dio en una jornada de edicencia del español, y finalmente, no, porque estas jornadas no se celebraron, pero Américo Castro publicó un folleto con el texto de esa conferencia. Y aquí este fragmento es fundamental, y una primera confusión que conviene remover, es la idea absurda de que el idioma se lo siguen estudiando gramática. La gramática es simple para hablar y escribir correctamente la lengua propia. Sí, esta es la afirmación de la cadena, la gramática es el medio para enseñar a hablar y escribir correctamente. Ha sido, en muchos años, ha sido repetido, justificado la presentación de la gramática de la escuela por eso. Si la gramática no sirve para hablar y escribir correctamente, la lengua propia. Lo mismo que el estudio de la fisiología o de la acústica no enseñan a bailar o que la mecánica no enseña a montar en bicicleta. Son ejemplos, son metáforas, es decir, no utilizadas. La bicicleta es un clásico en este debate. Para poner en relación y para distinguir, para contrastar, porque son conocimientos sobre, de conocimientos sobre, de saber, de saber hacer, de saber pasar sobre ese ángel. Esto es de tal vulgaridad que avergüenza tener que escribirlo una y otra vez. Decía allí 1920. Pero, como el hacer aprender a los niños la gramática produce vulgarmente la impresión de que se enseña así el lenguaje materno, no hay sino insistirme mil veces sobre el lenguaje. Eso de aprender a los niños la gramática produce vulgarmente la impresión de que se enseña así el lenguaje. Sobre esto Freire tiene un ejemplo que es muy divertido. Dice que los maestros, explicamos a los niños, por ejemplo, cómo funciona la bicicleta. Y, pues, alguna vez, hay algún maestro que hasta lleva la bicicleta a clase y la enseña. Y, claro, explica lo que es, explica cómo funciona, pero, además, incluso la enseña. Y es muy moderno enseñar en clase. Y, luego, claro, sale de clase y ve que los niños van en bicicleta. Se han enseñado a ir en bicicleta. Se, claro, uno sabe que antes de entrar en clase han dejado ahí tirada su bici con la que se caen una y otra vez. Intentan, prueban, y finalmente los niños aprenden a ir en bicicleta a pesar de las lecciones sobre esto. Bueno, esto es muy, es una exacración, si se quiere, pero, pero, Freire, si lo iba bastante, después de esta explicación, podría llegar un poco a esta afirmación de Mayor Castro. Dice, produce vulgarmente la impresión de que se enseña. Claro, lo que va en bicicleta es no el enseñador. Hablar su enseña y escribir, porque los niños aprenden de muchas maneras. No solo en la clase de lengua, si fuese solo en la clase de lengua, realmente, en muchas ocasiones, no lo va a ser. Curiosamente, las primeras gramáticas, en este caso la gramática de Eiffa, no pretende. Y dicho, todos los únicos que condenan la gramática dentro de la lengua, suelen referirse a que las primeras gramáticas se contienen en esa finalidad. Para dar prestigio y venar por la dependencia del idioma. La idea de que hay un idioma que tiene que ser, digamos, fijado. Por otra parte, hacer más fácil el uso de la gramática latina en la aprendizaje del latín. En mi caso, en mi caso, en español, es más fácil enseñar la gramática latina. Por lo tanto, es una aproximación a la gramática latina. Enseñar al castellano a quienes no lo podían aprender por uso. A los que no lo podían aprender por uso. Estrangeros y súbditos que no tenían el castellano un modelo a propia. Expresamente se refiere a distraídos y a barros, por ejemplo. Eso sí, podía ser bien tener una gramática castellana, una gramática española. Hay súbditos que por uso no han aprendido. Finalmente, un medio para que los pueblos conquistados aprendieran la lengua del vencedor. Había que extender la lengua del vencedor, por lo tanto, era también para chingar al campo. También, al menos, no aprendía la lengua del vencedor. Para la educación, el diálogo, para las gramáticas. Para la gramática y para las gramáticas. ¿Hay problemas? ¿No sería esa masofía? No sé qué decir. Sí. Tendré que ponerme cerca, si es el espacio. Vale. Bien. Vale. Bueno, es a partir de 18 cuando se instala la idea de que las gramáticas son los que preparan. que se 8 desarrollaron. Era, así, era... Dices que somos dirían. Hay un of sm triggers, hay una obra, una información de texto a un estudio en el cuadro infantil. y en un apartado habla de la enseñanza y de la gramática dentro de la enseñanza un fragmento también que debe ser interesante la gramática estimada como norma de buen decir, absorbió toda la atención de los educadores pero se olvidó el básico de aprender por uso y aprender por arte aprender por la gramática pero es una gramática y toda la enseñanza del idioma nacional giró en torno a los manuales de gramática y aún las lecturas de los clásicos de las instrucciones ministeriales y los planes de enseñanza del siglo XIX recomendaban practicar tenían como fin último comprobar las reglas gramaticales y moldear según ellas la expresión de los alumnos la literatura como modelo de buen decir y las gramáticas basadas en la explicación de los textos literarios esta situación ha perdido más o menos está muy adentro del siglo actual y ha producido una grave crisis en la enseñanza de la gramática y en general de la lengua materna esto lo dice él lo escribe en 1953 pero más que el texto más que la conferencia de Américo Castro creo que nos interesa nos puede interesar y creo que en el que hay un también no sé si fue una conferencia creo que sí también se ha publicado un proyecto de los dos colegios de la lingüística chilena de la ley chilena de la de Marcos de la francia chile pronto y por su trabajo así entonces frente a la afirmación del gramático Andrés Bello del gramático colombiano más como Andrés Bello repite la idea de la creencia la gramática de una lengua es el arte de hablarla correctamente es decir conforme al buen uso que es el de la gente del gramático de su silencio de Mizar este es un texto de 1912 más que el siglo por tanto la gramática no es ni ha sido jamás un arte en el sentido propio de la palabra la gramática es una tía en la visita y la idea de la visita y de los tratados de mecánica ya no se tienen que le digan visita sería un arte pero un tratado de la es una ciencia la ciencia no es la que nos sirve digamos para la práctica hablar bien eso sí que es un arte eso sí que es algo desde cuando se aprende un arte estudiando una ciencia claro la exposición teórica y sistemática de los principios de la lengua no tiene que llamarse arte sino ciencia y insiste en los ejemplos de la forma en este caso el diorín tocar un instrumento musical en general tocar un instrumento musical es algo la exposición teórica de lo que se debe hacer para tocar piano diorín la teoría de la escritura musical de la composición del contrapunto no enseña nunca a tocar el instrumento en el mismo modo el estudio teórico de la regla de la gramática nada tiene que ver con la traducción de la lengua mismo punto de 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 el trastro de la flor pero si nos quedáramos ahí pues sí estaríamos y decimos sí se ha condenado hay evidentes psicólogos evidentes que han condenado un determinado uso de la gramática de todas las escuelas rostros nos veréis que sean mismas cosas los mismos discuísticos y los mismos gramáticos sean mismas cosas pero además se han dicho en torno a todas las escuelas Lenz introduce una idea que luego será muy importante con la irrupción del generatilismo más como las palabras que vamos a ver ahora suenan nos van a sonar a las ideas que luego serán no serán familiares a partir de la economía jerárquica dice el aprendizaje de la lengua materna no se realiza según Reyes existe la misma idea por tanto el niño se apropia poco a poco del lenguaje de sus padres alrededor de los 6 o 7 años el niño ya conoce prácticamente todo lo esencial del mecanismo de su lengua es decir que luego vamos a llamar gramática en el periodista gramática lo conoce inconscientemente porque sabe aprovecharse de los medios que ofrece más tarde sigue constantemente aumentando su vocabulario a medida que ensancha su conocimiento de la vida real es decir el desarrollo del lenguaje ya es una constructiva más funcional que se dice a desarrollar porque hay nuevas necesidades y por lo tanto esas nuevas necesidades van a impulsar eso que es el desarrollo mi idea también nos va a interesar porque va a ser muy importante los nuevos modelos dentro de la gramática los modelos funcionales dentro de la gramática los principios según los cuales se construyen en las palabras nuevas es la misma que la de lengua que tiene esos principios son enteramente desconocidos de todos los hombres que hablan la lengua se aplican inconscientemente está hablando se está refiriendo a esta gramática y se pregunta ¿de dónde proviene de la extraña idea de que para hablar bien la lengua patria sea necesario estudiar sus reglas gramaticales? entonces hace un paralelismo entre lengua materna lengua extranjera lengua normal lenguaje literario por lenguaje literario hay que entender el lenguaje formal el uso formal de la lengua no es el lenguaje de la literatura es el lenguaje culto hay una distancia enorme entre determinados usos formales y parece que el salto desde el lenguaje vulgar a este lenguaje culto requeriría la mediación del estudio de la gramática del mismo modo dice que para acceder a la lengua extranjera es necesario perseguirse de una gramática él piensa que esa es la justificación la confusión se produce ahí probablemente y dice que también para enseñar la lengua literaria insisto que no hay problema literario como usted en este contexto lengua formal el uso formal también para enseñar la lengua literaria a los niños que hablan de la lengua materna una lengua más o menos diferente el único sistema es el de la continuada práctica el constante ejercicio de la lectura de buenos modelos y su imitación en narraciones y descripciones referentes a temas que sean familiares a los niños y que solo poco a poco ensanchan el caudal de la lengua a la vez que la historia de las ideas entre los conocimientos nuevos el niño desde su vida solo oye el lenguaje culto lo aprende perfectamente sin jamás estudiar el tema y que la necesidad de que los niños estén rodeados de contextos lingüísticos y comunicativos está hablando de textos no está hablando de bases historiológicas para las parceras haches está hablando de en este caso está hablando de grabaciones está hablando de expresiones nosotros ya hablaríamos de la diversidad de los discursos que interríamos a los discursos digamos no nos limitaríamos a los textos literarios pero hablamos de una gran diversidad de estos que no veremos a continuación pero la idea es esto y es que efectivamente sí que hay una necesidad de acceder desde el lenguaje corriente a otro tipo de usos unos usos que van a necesitar al menos es el documento que acabamos de leer van a necesitar unos conceptos lingüísticos y comunicativos peligrosos son los que van a permitir el acceso a estos usos formales y aunque no lo he recogido en la misma diapositiva hay una idea que es muy importante creo que viene a continuación creo que después de este punto no es fácil para que sea un punto y aparte pero en realidad nos habla de que este lenguaje culto este lenguaje culto que debe rodear el mismo para que pueda pasar del principio del cuarto también a estos conceptos literarios es muy importante que existen modelos que lo he recogido estén en todas las asignaturas que niño tiene acceso a estos modelos de lengua no solo en la clase de lengua sino en todas las materias y que es por el trabajo continuado en todas las materias escolares por las que los niños acceden a estos usos literarios pero además estos autores estos críticos digamos de la gramática en realidad cuando lees estos textos te das cuenta de que después de estas condenas introducen la idea de transacción sobre la lengua lo que están criticando es el estudio traumático de nociones de reglas de mecanismos en cambio abogan por la reflexión la necesidad de que enseñemos a los niños a a mirar a mirar los usos a mirar lo que hacen pues los fragmentos un amigo pastor y otro de ley pero la escuela ideal deberá esforzarse por enseñar a hablar y escribir con sentido y con conexión hará reflexión sobre el idioma llamando la atención sobre el significado de las palabras sobre el sentido inmediato de lo que se ve sobre los rudimentos de la estructura gramatical forma de las palabras funciones psíquicas y lógicas que desempeñan de gramática condenada la expresión gramática condenada que estamos escuchando al principio es que es una que relativizarla realmente lo que se está condenando no es un modo de entender la enseñanza de la gramática pero no la gramática en la primera clase tengo entendida como reflexión sobre el uso reflexión sobre el uso no reflexión sobre el sistema reflexión sobre los usos reflexión sobre las posibilidades que la lengua tiene también leves que sea lo semejante toda la enseñanza de gramática teórica resulta absolutamente superfluo mientras solo se trata de comentar la práctica del lenguaje culto aquí lenguaje culto es un lenguaje literario o sea antes cuando habíamos hablado de lenguaje literario decía sin embargo algunas funciones elementales son convenientes ya que las lenguas literarias son en primer lugar lenguas escritas y para escribir bien es necesario cierto conocimiento de la estructura del lenguaje lo demás que no van demasiado más allá es decir tampoco es su papel tampoco es un trabajo tampoco es otro pero esta oposición entonces entre transmitir conocimientos de gramática y aumentar la reflexión sobre los usos parece que es una idea que llega hasta nosotros y es una idea que nos tiene sentido pero hay una idea también en el ENDS que me parece muy importante que es la oposición entre denominar y definir en esta tarea de reflexión sobre la lengua mejor dicho sobre los usos que los niños o los jóvenes tienen que ser en su proceso de aprendizaje es necesario referirse a un lenguaje es necesario aprender y es necesario referirse a un lenguaje técnico lenguaje gramatical a un metanenguaje y se den pero cuando sea necesario enseñar gramática no se den definiciones falsas o más bien que no se den ninguna ya que las definiciones gramaticales científicamente correctas son todas tan difícil de explicar que son prácticamente inútiles pues se reducirían a un aprendizaje de una fórmula sin contenido como sin embargo es necesario acostumbrar al alumno a hacer los términos gramaticales estos no se deben dar como definiciones sino como denominaciones ¿qué quiere decir? quiere decir que en la práctica escolar cuando estamos refiriéndonos a los textos cuando estamos refiriéndonos a determinados mecanismos lenguísticos es posible usar términos técnicos introducir los términos gramaticales sin necesidad de edificios previamente porque en ese contexto ayudamos a los alumnos a ir construyendo el concepto el concepto de sustantivo el concepto de adjetivo el concepto de verbo el concepto de oración no a partir de una definición que siempre será falsa pero y completa sino porque se va contextualizando el uso que hacemos de ese término hay una a ver si encuentro exactamente el ejemplo que pone en si dice no se diga pues a los niños el uso es una palabra que sino la palabra que en esta frase la palabra que en esta frase une el atributo une el atributo con el sujeto es el verbo la palabra que dice lo que hace aquí el sujeto la palabra que dice lo que hace el sujeto es el verbo claro que tampoco dice que el sujeto tenga que ser siempre quien hace algo sino que aquí en esta oración en eso que vamos viendo esto es una acción y que hay alguien que hace la acción aquí le estamos llamando el sujeto no pide que el sujeto sea la persona o cosa que reina la acción porque en muchas ocasiones el sujeto no es una gente el sujeto no es una gente dice no hay que definir previamente las cosas hay que hacer eso estamos usando la lengua hay que denominar hay que usar el lenguaje gramatical hay que ir introduciendo el lenguaje gramatical si pretendemos definirlo vamos a decir falsedades y son falsedades por eso hay que estar nosotros lo sabemos esos aprendizajes malhechos de la mágica que traen a ver que llevan los niños que agastan los niños porque pretendemos a veces muy pronto demasiado pronto e introduciendo determinados conceptos que los identificamos porque no nos van a entender si no los identificásemos pero a simplificarlos nos estamos falseando el concepto de sustantivo es un complejo se refiere tanto a silla como a manifestación como a blancura como a insatisfacción las palabras son diferentes todos son sustantivos se fiende que para llegar al concepto de sustantivo un concepto que recura todos estos ejemplos eso es necesario un largo proceso en todos los casos vamos a decir esto es sustantivo pero tendremos que ir diciendo esto es sustantivo en momentos distintos y con razones distintas y finalmente dicen finalmente tendremos que sistematizar de algún modo pero ya en momentos en momentos ya en que niños hayan adorado no puede ser en la sala primaria en los años o la secundaria dejando en nuestra recir nuestra bien pues esta es el ejemplo de los gestos ya por lo tanto denominar frente a definir es una idea muy importante una idea muy importante de leer es que en el trabajo de la flexión gramatical flexión sobre la leva flexión sobre los cursos es más importante el proceso mismo de reflexión la actividad misma de reflexión que las nociones que los hechos a los que se lleguen es decir tiene un valor formativo el mismo proceso de reflexión pero en los cursos superiores de diciembre es necesario al entrar el espíritu de observación obtener concentración formulación de xilopismos consecuencias lógicas y así la gramática tendrá el mismo valor formal de una clase de matemáticas enseñar a pensar bien fin primordial de toda enseñanza escolar más importante que las nociones de los hechos que se adquieren junto a ello subrayo esto porque veis como se da más importancia a los procedimientos de trabajo a los procedimientos de trabajo que a los resultados a los que se pueda llegar es decir que es el proceso de trabajo mismo pero es una idea importante en definitiva así hemos visto estas cuatro ideas que podemos entender entender el aprendizaje gramatical como la reflexión sensitada por la lectura y por los problemas que surgen en la expresión oral y descrita dirigir la reflexión hacia los mecanismos lingüísticos que los alumnos ya han adquirido y elaborar las nociones gramaticales a partir de la observación de estos mecanismos es la gramática mental de la que luego hablarán en su espíritu acostumbrar al alumno a manejar los términos gramaticales no mediante definiciones sino como denominaciones es decir usando los nombres de las categorías gramaticales cuando se observan sus funciones en contextos concretos finalmente es una idea que vamos a decir ahora pero Gili Gaia la introduce también en sus reflexiones pedagógicas es decir presentar los programas escolares de forma cíclica tiene que ver un poco como no solo la denominación es decir no se puede acotar la comprensión de un hecho ilustrico no se puede hacer en un determinado momento solo sino que hay que hacerlo de forma recorrente de forma cíclica de manera que los resultados se vayan completando y sistematizando progresivamente he referido a lingüísticas importantes de principios del siglo XX pero quizá en nuestro contexto escolar en nuestro contexto cultural quizá quien más nos haya excluido haya sido el pedagogo francés Rainer sabéis que en los años España en los años 60 en los años 70 hubo una gran la presencia de los años importante se publicaron aquí sus obras y mucho del descontento en que había las escuelas con respecto al mundo de enseñar lengua se canalizó ese descontento se canalizó a través de las obras de Rainer y las propuestas de Rainer hay una frase que dice nuestra experiencia hoy larga y decisiva muestra sólo que se puede aprender a escribir el francés a la reflexión sin conocer las reglas gramaticales si esto es verdad y es lo que vamos a demostrar aquí la escuela se ha equivocado de camino al colocar las reglas gramaticales en la base del estudio escolar del francés una serie de artículos que están recopilados en un libro que aquí en los medios mativales el aprendizaje de la lengua que se ha publicado en los años 70 es la historia de la familia abunda en estos argumentos como lo que hemos visto en el castro las expresiones de la fuerza del tipo castro de Lens volvemos a oír estos argumentos y sin embargo si Rainer nos habla de que la lengua no es un conjunto de mecanismos no son reglas que se vayan aprendiendo la lengua no se va aprendiendo por adicción y disposición de las piezas las lecciones no sirven de nada los niños no aprenden porque se les vaya exponiendo progresivamente una serie de reglas sino que lo aprenden porque tienen necesidad y aprenden porque tienen necesidad de expresarse tienen necesidad de comunicarse y por lo tanto pedagogicamente lo importante es crear estas necesidades la aportación fundamental de Rainer es precisamente hacer de la escuela intentar hacer de la escuela un contexto rico en comunicación con la correspondencia escolar con la imprenta dentro del aula con la publicación de los escritos de los alumnos y su discusión dentro del aula con la composición de textos libres con la mejora de los textos libres de forma colectiva con la discusión de cómo se puede mejorar la expresión para que sea más eficaz y etcétera en Rainer hay un texto hay un fragmento que tenía aquí preparado pero no sé si cuando tengo que leer porque si no da la impresión de que Rainer es un tributo antidramaticalista y no está nada Rainer lo que pasa se pone el afecto fundamentalmente en los contextos de comunicación en la necesidad de que la escuela sea un lugar donde tenga sentido hablar donde tenga sentido escribir donde tenga sentido leer es decir y el aprendizaje se produce precisamente en esos contextos en que la comunicación tiene sentido hay un fragmento que yo propuse en el blog si uno de los post del blog de Getrolingüe dice que los niños comprenden que se deba a veces completar las frases que terminan demasiado bruscamente cambiar o modificar ciertas palabras vulgares es evidentes o que no tienen la resonancia de acuerdo con el texto evidentemente corresponde al maestro orientar y dirigir esta labor de perfeccionamiento en función de las necesidades sintácticas reglamentarias no habla de aportar reglas en un trabajo que es pura sutileza y por ello difícil de decir se trata verdaderamente de un trabajo de pulimento del texto pulir el texto y que se hace por tanteo experimental únicamente no reglas sino experimentación continua para mejorar ese texto este trabajo de elaboración exactamente equiparable al del adulto escritor o poeta es particularmente sensible en la elaboración colectiva de nuestros poemas no comporta ninguna norma precisa se taxa se vuelve a pesar se vuelve a veces a la expresión espontánea que el anterior correría al riesgo de pervertir es la creación literaria con toda su complejidad pero también con todas sus virtudes entusiasmantes y fecultas es el dar sentido a la escritura tener motivos para escribir la motivación entendida como motivos para tener motivos para hacer esto en este trabajo de preparación es necesario tener a mano en nuestro pichero de documentos o en nuestra biblioteca de trabajo ven los textos de escritores o de poetas para leer en el momento oportuno a fin de mostrar como otras personas en circunstancias parecidas han utilizado palabras y frases para expresar con río sus pensamientos y sus reacciones ante los elementos de la vida si traemos este texto es para que veamos como lo que está en primer plano en el modelo de primet es la escuela rica en ocasiones experiencias de comunicación pero también está la necesidad de reflexionar sobre lo que se escribe de reflexionar sobre lo que se hace las ayudas la ayuda del maestro no es la gramática al margen es no es una gramática entendida como reglas sino como ayudas pero como ayudas que proporciona el maestro en diálogo con los niños cuando se está cumpliendo el texto evidentemente en el modelo de frenet no hay un aprendizaje sistemático de lo gramatical no hay una conceptualización luego si habla de ejercicios gramatical porque pasa de exámenes porque pasa de exámenes será necesario aprender la verdad de las ejercicios gramaticales y por lo tanto esto no se aparta pero son como tareas distintas son tareas diferentes y esos ejercicios gramaticales son tradicionales la reflexión en relación con el uso es una reflexión que no está sometida a un sistema esta es la idea y es que no hay una oposición llevamos que no es la creación en realidad por la pura creación es la creación sometida a la revisión sometida al pulimento del texto a la discusión entre los niños y con el profesor sobre como mejoramos ese texto y para preguntarnos si hay que tomar reflexiones para mejorar el texto hay que tener hay que dirigir la mirada al texto mismo por lo tanto a la lengua hay que hacer por lo tanto reflexión sobre la lengua en los años 70 se nos vino la avalancha de la gramática estructural he seleccionado dos portadas unos libros que eran unos excelentes libros por otro lado los libros de Carmen Prilla y fijaos que el libro de sección y de cuarto bachillato bachillato entonces ¿cómo se llaman? el de tercero paradigma el de cuarto sintama incluso los nombres de los textos los nombres de los libros de texto introducen estos términos tomados de la gramática estructural si yo creo que es muy expresivo del prestigio digamos que tuvo para la escuela la llegada de las normas gramáticas esta misma y expresión aunque se intenta trazar puentes entre la reflexión y el uso sin embargo los conceptos gramaticales producidos por el generativismo se mantienen ¿qué ocurre en estos momentos? en estos momentos se produce un deslumbramiento los usuarios de lengua creemos que por fin tenemos una asignatura como Dios manda tenemos una asignatura que se puede enseñar como se enseña la física como se enseña las matemáticas como se enseña la biología como se enseña tenemos una ciencia y lo que hacemos es trasladar las teorías gramaticales las trasladamos para la enseñanza vamos a hacer esto aquí como imagen un libro que fue muy importante en el momento un libro de Manacorda de Mabel Manacorda que es la gramática estructural en la escuela secundaria existe también la gramática estructural en la escuela primaria en la misma editorial y eran los solicitados eran los solicitados porque eran los que nos ayudaban los profesores a aprender la norma la gramática que había que nos dar a la duda ¿por qué nos veníamos? ¿por qué? ¿por qué lo celebrábamos? era una gramática científica acababa con el nocionalismo de la gramática tradicional con la mezcla de criterios a la hora de definir las categorías gramaticales ya no era no era no papelista lo que hacían era escribir lo que puedo decir escribir supuestamente la lengua y no dar normas sobre cómo usarla aunque lógicamente en el texto había que añadir pues la normativa pero cuando decimos gramática decimos gramática vamos a llamar normativa por lo tanto el resultado fue un reforzamiento del modelo de clase de lengua como clase de gramática que ya se quedó para no se quedó ahí para allá para no irse se quedó para no irse además es una gramática como sabéis estructuralismo nos proporciona modelos formales y lo que interesa es la explicación formal de los elementos para el concepto no se preocupa por cómo construimos los alantes del sentido y con quién construimos el sentido y en qué contextos con qué finalidad sino cómo funciona cómo funciona la máquina cómo funciona el mecanismo mejor dicho cómo son los enunciados que se supone que representan lo que es el sistema el sistema de la lengua el entrenamiento y los enunciados muestran esos mecanismos por lo tanto la principal actividad de la obra es describir esos mecanismos a ver describir esos enunciados todo tipo de enunciados significa entender cómo funciona la lengua y significa tener por lo tanto un conocimiento científico del conocimiento de la lengua el interés por los aspectos formales del sistema de la lengua prescindiendo de los significados esto es clarísimo es clarísimo es la es la es la es la es la entre la gran actividad los métodos deductivos de la definición a la aplicación claro los impuestos no son deductivos el modelo deductivo es en la enseñanza no en la práctica científica los impuestos lo que hacen es describen los enunciados de un corpus pero para sacar conclusiones con respecto a sistemas ¿cómo es el sistema? el sistema es así porque analizando un corpus determinado el análisis de ese corpus me lleva a decir que el sistema es así ah, pero en las cosas hace otra cosa en las cosas se explican nociones se explican reglas se explica y a partir de ahí los alumnos lo que hacen es aplicar de la de la de la de la la aplicación la aplicación y la aplicación totalmente no sabe si la crisis la análisis y la la necesidad pero esto vino para no para no irse esto está exhalado y además tuvo una en ese momento tuvo un efecto nocivo que hay que recordar y es que la formación de profesorado se centró fundamentalmente en la actualización científica en la incorporación de los nuevos modelos de análisis gramatical es decir formación de profesorado iguala actualización científica los cursos así como luego pasados los años los cursos más de notar son sobre informática o sobre nuevas tecnologías entonces los cursos más demandados eran sobre la metodología de análisis sintáctico los cursos más se ve bien teorías gramaticales y análisis sintáctico introducción a la metodología del análisis sintáctico teoría y práctica de la sintaxis eso significa que se desvía los grandes problemas se situaban ahí no en cómo enseñar la realidad de la escritura a principios de los 80 el modelo el modelo es muy criticado ya he seleccionado dos fragmentos que le llamo aquí los sueños para la razón perfectamente los sueños para la razón produjeron los monstruos si no lo sabéis los libros de texto de la época dan pavor dan pavor estuve viendo los libros de San Villana con las páginas recletas de árboles que no se entienden y ahora mismo no los entiendo por favor os voy a ver si no pues bien hay dos fragmentos que ayuden a esto claramente uno de Jesús Cusón en el libro que vamos a ver y de las adaptaciones escolares de la gramática estructural y generativa se han hecho generalmente con previsitación y con falta de coherencia de manera que las nuevas versiones gramaticales vienen a ser un conglomerado en que las aportaciones de las recientes investigaciones lingüísticas se alternan indiscriminadamente con tecnologías y métodos de la vieja escuela es la crítica que hace Jesús Cusón y con esto habla de la falta de unificación terminológica la mezcla indiscriminada de escuelas tendencias o métodos la arborreomanía oculta el diagramatorio y el dogmatismo donde los profesores suelen actuar en la enseñanza de la sintaxis en la transmisión de contenidos sintácticos de forma dogmática hacen esta crítica pero la postura de uno y de otro son distintas a partir de ahí Jesús Cusón sigue unos caminos que nos interesan que nos han interesado mucho en cambio en cambio Gómez Torrego se enroja en la idea de que los grandes males están y el profesorado desconocen los buenos métodos hay que formar al profesorado en los buenos métodos hay que alentarlos a hacer análisis coherentes en su planteamiento rigurosos en que los distintos niveles de análisis de los enunciados se vean claramente en que la distinción entre forma e instrucción se entienda claramente es decir piensa que el problema está en que se acaben las cosas pero no está criticando el modelo en cambio Jesús Cusón habla de que la enseñanza de la sintaxis no es un modo de enseñar el lenguaje y que por lo tanto hay que buscar otros caminos porque Jesús Cusón en teorías gramaticales y análisis sintáctico dedica una parte importante del libro a fundamentar una propuesta de modelo de análisis sintáctico ¿por qué lo hace? precisamente porque piensa que el profesorado tiene que cuando primero porque la gramática en el aula es ineludible porque está ahí y por lo tanto el profesorado se ve abocado a tener que hacer eso porque los otros programas están llenos de gramática y por lo tanto lo mejor es hacerlo bien saber hacerlo y lo que hace es ayudar al profesorado a fundamentar su práctica de análisis gramatical pero advirtiendo de que esto tiene que ocupar un lugar muy pequeño dentro de todo el horario escolar y pues lo que se tiene que hacer vamos a hacerlo con rigor y advierte de que no se trata de hacer de los alumnos lingüistas sino de llevarlos encaminarlos a un conocimiento muy general de los grandes principios de la sintaxis sin agotar el análisis y además dice puesto que el análisis denunciado es de una enorme complejidad las prácticas de análisis sintácticos hay que centrarlas en ejemplos preparados ejemplos preparados esto es muy importante ¿por qué? porque si son prácticas o ejemplos preparados ya no se sostiene el argumento de que la práctica del análisis sintáctico ayuda a los niños a entender la estructura del funcionamiento del lenguaje que le va a servir luego para controlar mejor sus textos precisamente aquellos enunciados que se proponen que Fusón propone que se utilice para el análisis sintáctico son enunciados banales preparados que todo hablante sabe ya hacer sabe construir es innecesario tener que analizar esos mecanismos para poder usarlos es que ya los estamos usando no es el análisis lo que nos lleva a su mejor uso o a su comprensión es al revés son ya enunciados que hacemos enunciados que sabemos que nos construimos si cogemos el hilo de 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 veremos que la complejidad de la complejidad del modelo de análisis sintáctico que nos proporcionan se aplica a enunciados absolutamente banales que no es ad hoc para poder haber análisis no tiene que ver con la lengua que no soy muy alejado de la lengua no soy bien ellos dicen de todas formas que tiene un valor en sí mismo desde el punto de vista del desarrollo de capacidades cognitivas eso lo veíamos también en leyes decía bueno en todo caso sirve para desarrollar determinadas actitudes intelectuales etcétera pero suena más bien a una justificación de su presencia en el público escolar no tiene nada que ver con el problema que los estudios tienen y es qué papel tiene en la enseñanza y en la aprendizaje de la lengua bien el problema que se plantea aquí es el de cómo se tienden puentes entre la análisis intacto y la aprendizaje del uso por parte de algunos autores que no hay ningún puente el problema es que no se afirma en el análisis intacto como he dicho y por lo tanto pueden buscar métodos rigurosos y en el caso de Jesús Tuzón lo que hace es dedicar el libro al que os estoy refiriendo una parte muy importante del estudio y yo creo que hay que poner sobre él os invito a que lo reviséis a que lo veáis él habla de una tipología de actividades proporciona una tipología de actividades que van más allá del análisis intacto para precisamente poner en relación la recusión y el uso son actividades fundamentalmente de manipulación de los estudiados mediante juegos que hace lingüistas mediante operaciones que forman parte de la tarea de los lingüistas como son la sustitución de sermentos por otros dentro de los estudiados la reducción de enunciados la ampliación de textos mediante la expansión del sintoma nominal sujeto o del sintoma de valores relicados la expansión de enunciados la reescritura de un texto modificando algún elemento gramatical la expresión de un mismo contenido mediante construcciones sintácticas diferentes también propone propone la composición de textos siguiendo pautas sintácticas entonces la idea del análisis a la manipulación del análisis a la creación a la composición hay que buscar otro terreno no el terreno del análisis y también de la resolución de problemas de escritura errores el tratamiento de errores antepolutos ambigüedad tiempos verbales os comunistas propuestas nos estamos yendo ya hacia el texto nos estamos yendo realmente hacia el texto un momento importante yo creo que ha sido poca incidencia al menos en la enseñanza de la lengua opea de la lengua materna es la idea de que la gramática no son los conocimientos que enseñamos los conocimientos los gramáticos digamos han organizado y nos proporcionan sobre qué es la lengua no funcionan sino los conocimientos que todo hablante construye mediante inferencias a partir de su interacción dentro de una comunidad no tengo mucho tiempo para referirme a ello pero vamos a ver las consecuencias didácticas que tiene la idea de que los hablantes elaboramos construimos antídicos una lengua a partir de determinadas actitudes verógenas para el lenguaje pero que saciamos una determinada gramática de una determinada lengua por nuestra pertenencia a una comunidad lingüística y a nuestra exposición a el discurso propio de esta comunidad si todo hablante conoce inconscientemente la gramática de su lengua competencia lingüística las actividades gramaticales consisten en hacer consciente lo no consciente hay un saber que se tiene vamos a hacerlo consciente es un cambio importante metodológicamente supone supone actitudes importantes la competencia lingüística se adquiere a lo largo de la infancia hay una hay una proporción hay un desarrollo de valor de esta competencia hay una psicología cognitiva que estudia además cómo se produce esta adquisición este desarrollo las actividades gramaticales han de favorecer el desarrollo en los aspectos no adquiridos no es una gramática totalmente adquirida es una gramática que está en desarrollo vamos a incidir en el desarrollo de esta gramática es una idea fundamental la tercera la competencia lingüística nos permite generar y comprender una infinitud de expresiones lingüísticas a partir de unas pocas reglas es decir esta gramática que tenemos tiene un potencial inmenso muy pocos mecanismos somos a parte de generar un número infinito denunciados vamos a trabajar entonces en el aula las actitudes gramaticales deberán consistir en usar esta capacidad productiva activa en activarla en impulsarla en desarrollarla estamos en otro paradigma en otro momento pues hay los efectos que hayan podido tener estas ideas en la enseñanza de la democracia en la enseñanza de la democracia probablemente hay un libro de Ana Camps la gramática de la escuela básica que sí que es producto no íntegramente producto pero sí se debe en parte a esta orientación vamos a ir una cita de Ana Camps de aprender una cita que hago yo después de Ana Camps de aprender una lengua quiere decir aprender una serie de mecanismos reglas que permiten generar un número infinito de frases de esta lengua los niños adquieren este conocimiento de forma no consciente estos conocimientos constituyen la gramática en física en todos aquellos aspectos que el niño todavía no dominan esta gramática habrá de ser objeto de enseñanza con la actividad dependiente sacrificar su competencia en la lingüística y comunicación en los cuales de este elemento vemos la orientación del libro no puedo extenderme las grandes las actividades gramaticales que lo tanto me proponen tienen esta doble finalidad por una parte practicar los mecanismos de la lengua con el fin de perfeccionarlos y adquirir las esculturas por otra parte aprender a tomar la lengua como objeto de observación es decir hacer consciente lo no consciente tomar la lengua como objeto de observación de modo que las prácticas verbales se convirtan progresivamente en usos conscientes estos son los dos grandes principios del programa de trabajo que ella propone además estos aprendizajes sobre la lengua basados en actividad con el lenguaje por lo tanto tienen que tienen que tener repercusiones en el modo como se entiende la mecánica de las actividades gramaticales unas actividades gramaticales centradas en la descripción de estructuras tienen el análisis sintáctico como actividad como actividad privilegiada en este caso Ana Clans está hablando de operaciones como reconocer comparar relacionar clasificar pero no solamente operaciones como estas que son más de observación de análisis sino también operaciones como insertar suprimir sustituir segmentar recomponer cambiar de orden ampliar etcétera manipulación de los enunciados es a través de la manipulación de los enunciados a través de la construcción de enunciados complejos muchas veces a partir de enunciados más simples por ejemplo a partir de la reescritura de determinadas raciones reescritas de modo que para decir una misma cosa se utilicen estructuras diferentes etcétera mediante actividades destas piensa que es posible por una parte desarrollar aquellas competencias que todavía hay aspectos de la competencia lingüística que todavía no se tiene y además hacer consciente lo que inconscientemente ya se hace bien son actividades de distintos tipos y además la idea muy importante en el libro de Aracán es que esta enseñanza es planificada veíamos en Freire que no había mucha planificada es decir la represión sobre la lengua tenía que ver con el pulimento del texto mejorar el texto pero no había una planificación en el caso de Aracán piensa que si es posible aunque el punto de partida es en habla de los alumnos son sus textos son sus expresiones pero es posible a partir del conocimiento que tenemos de la evolución del lenguaje a partir de los conocimientos que tenemos sobre cómo evoluciona cómo se desarrolla la competencia lingüística podemos ir introduciendo una cierta planificación en la enseñanza de la lengua pero es la competencia lingüística lo que nos interesa estamos en este modelo anterior en el que estábamos incluso en las propuestas que hacía la Caps se ve demasiado todavía el peso de la oración de la frase como límite digamos no es cierto del todo hay muchas actividades que traspasan ya los límites de la oración pero se nota claramente que hay ahí una carencia falta todavía un modelo que vaya más allá hay actividades que se podrían enriquecer si se intervinieran otra concepción de lo que es el uso de la lengua por eso fue muy importante en los años finales de los 80 principios de los 90 digamos este libro el ejercicio comunicativo de la hecha de la lengua se publica en el 92 Tex Enseñament es un libro colectivo también coordinado por Anacams esto es de 1990 solo cuatro años después de la publicación de la gramática a la escuela básica en estos cuatro años han pasado muchas cosas estamos en plena experimentación de las reformas educativas estamos tratando de que la clase de lengua sea otra cosa estamos en una renovación profunda queremos queremos una renovación profunda de los contenidos de los currículos pero también de las metodologías y estamos viendo que los modelos anteriores nos construyen demasiado y empieza a entrar en la universidad española y en muchos metros empieza a entrar la gramática textual el análisis del discurso la lingüística del texto y tenemos modelos didácticos en Francia tenemos en Francia muchos ejemplos de cómo se ha puesto en relación la reflexión la investigación lingüística y la didáctica de la lengua y en este contexto de la evaluación de currículos nos aferramos digamos a las nuevas a las nuevas aportaciones de la lingüística hay un texto de Jomsky que se cita mucho lo cita Ignacy Lila lo cita también Luis González Nieto para distinguir para ver cómo el modelo generativista nos conscribe no nos es suficiente dice Jomsky tenemos dos individuos que tengan el mismo conocimiento del español su raíz o conclusivo conocimiento del español estos dos individuos pueden diferir y característicamente diferirán mucho en su capacidad de usarla el uno puede ser una poeta y el segundo puede ser una lengua perfectamente pedestre y expresarse con clichés por sus características estos individuos que comparten el mismo conocimiento de un mismo idioma se inclinarán a decir cosas muy diferentes en ocasiones dadas de aquí que sea difícil comprender cómo se puede identificar el conocimiento con la destreza y aún menos con la disposición al comportamiento es decir lo que interesa la gramática generativa es explicar en qué consiste ese conocimiento el conocimiento es igual para todos todos tenemos el mismo conocimiento de la letra somos iguales en la letra porque somos distintos es en el discurso lo que somos distintos es en cómo la usamos pero justamente esto es lo que nos interesa en la educación en la educación precisamente ahí veíais como en el libro de Ana Caps Ana Caps lo que estaba haciendo era incidir fundamentalmente en el desarrollo de competencia de la industria pero se quedaba limitado es decir iba mucho más allá sus actividades entraban ya entraban ya en lo discursivo entraban ya en lo textual ¿por qué? porque en la práctica lo que nos está interesando no es cómo funcionan las opciones no es qué reglas gramaticales tengo yo en mi mente y cómo despliego esas reglas en mi mente para cómo las uso no, no, no lo que nos interesa es cómo usamos las lenguas distintos y distintos son textos por eso tenemos que serán un salto y ese salto lo dimos con la vamos a decir con la dimensión del texto o la análisis del discurso son denominaciones que sirven para referirse a muchas aportaciones muy complejas profetencias distintas pero que confluyen en lo que podemos llamar ya digo en la lingüística del texto análisis del discurso qué nos proporciona qué aportaciones nos da para qué nos sirvió nos sirvieron mucho los trabajos sobre la diversidad de los discursos nos ayudaron a ver el discurso como diversidad a ver las diferencias entre los discursos conceptos de acto de habla el concepto de funciones de lenguaje el concepto de registro los estudios sobre tipologías sexuales fueron fundamentales para enfrentarnos con la diversidad por otra parte nos sirvieron las teorías de la enunciación es decir aquellas teorías demostraban cómo los textos contenían las huellas de los contextos los textos en relación con los contextos las marcas enunciativas porque tenían que ver con la pasión del texto del emisor destinatario del contexto social de es decir todos los estudios sobre modalidad modalización también del nuevo el concepto de registro etcétera teoría de la enunciación por otra parte nos sirvieron mucho los trabajos centrados en las secuencias elementales en fin cómo están hechos los textos cómo están estructurados cómo están obridos lo textual hablo de secuencias elementales los trabajos en torno a las formas prototípicas de organización del contenido según la acción comunicativa que se realice las formas de progresión de la información Adame primero Adame y el Adame de 1992 es decir todo lo que tiene que ver con análisis de las formas textuales no de las formas no de los géneros discursivos es otra sino de y finalmente nos sirvieron mucho los trabajos sobre los procedimientos de cohesión y lo que nos ayudó tanto a elaborar los currículos como a elaborar materiales materiales de experimentación hay materiales que elaboramos en Valencia para la experimentación de la reforma en los que intentamos hacer de estos contenidos algo que fuera realmente útil para ir más allá de lo que era el trabajo en el marco de la organización pero hay muchos problemas hubo muchos problemas el principal y lo voy a resumir el principal es que la gramática escolar incrementó su contenido incrementó su contenido no hubo una estructuración digamos se levantó un nuevo piso se levantó una nueva piso en la casa los mismos cimientos sobre lo que ya había se montó uno nuevo y además ese nuevo piso se montó de modo con los mismos planos que los anteriores es decir haciendo que los modelos didácticos cohesen o turismo la restricción de conocimientos los análisis de textos donde antes se analizaban coraciones ahora además se analizan con los cimientos de cohesión etc. por lo tanto no cambia para esta manera hay un nuevo momento cuando precisamente por las carencias que se están viendo en este momento hay un avance en la reflexión sobre el papel de la gramática en el centro de la lengua que es la búsqueda de modelos pedagógicos modelos didácticos de metodología si se quiere que den sentido realmente a la profesión de la latina y es cuando se elaboran los modelos de secundas didácticas o los modelos de proyectos de proyectos de lengua o en el caso en el contexto vuestro los proyectos de comunicación ¿Cuál es su filosofía? vamos a ver hay unos objetivos generales de aprendizaje de la lengua que son las habilidades de convención y composición de texto pero todos estos objetivos generales las habilidades de convención y composición solamente se pueden enseñar solamente se pueden aprender dentro de prácticas discursivas determinadas es decir trabajar en el marco de los discursivos que son las formas convencionalizadas del discurso pues bien los proyectos de lengua los proyectos de comunicación se basan en la definición de objetivos de aprendizaje la elaboración de actividades de aprendizaje relacionadas dentro de esas prácticas discursivas en el trabajo sobre un determinado género vamos a aprender a escribir una carta de director vamos a aprender a hacer la investigación y a escribir un informe de investigación vamos a aprender a reunir hay un género discursivo que da sentido a toda la secuencia didáctica y es en relación con ese género discursivo como se definen los objetivos de aprendizaje y en esa definición de los objetivos de aprendizaje están los aprendizajes dramaticales proyectos de lengua y literatura proyectos de comunicación integran una actividad comunicativa y unos objetivos de aprendizaje la actividad comunicativa consiste en la producción del texto con intención comunicativa unos objetivos de aprendizaje que consisten en conocimientos para el control y la evaluación de la producción pues bien dentro de esos conocimientos para el control y la evaluación de la producción ahí son necesarios y tienen sentido determinar las actividades de reflexión sobre la lengua reflexión sobre qué aspectos de la lengua sobre aquellos aspectos de la lengua que sean significativos en relación con el género discursivo que los alumnos están aprendiendo a leer están aprendiendo a aprender por lo tanto la selección de la gramática que hay que estudiar en ese mar en el mar de esa secuencia didáctica la selección de la gramática tendrá que ver con las necesidades del proyento las necesidades del proyento en este cuadro porque esto estará colgado cuando veáis la presentación en este mapa en este gran cuadro aparecen distintos aspectos del plano de la textualidad que nos proporcionan determinadas marcas lingüísticas que serían relevantes a la hora de trabajar determinado proyecto de síntesis o determinado proyecto de comunicación tanto aquí el problema que os planteáis qué conocimiento tengo yo como profesor del género discursivo que voy a enseñar qué conocimiento tengo y por lo tanto qué aspectos lingüísticos son los relevantes y cómo los lleva a la aula y cómo preparan las actividades de reflexión sobre la lengua que van a permitir a los alumnos trabajar con ese género es decir controlar su producción revisarla revisar los errores planificar todas las actividades en las que la reflexión sobre la lengua tiene un papel es un modelo como veis que tiene a dar sentido a todo lo que hemos visto hasta ahora en cierto modo podemos trabajar sobre estructuras sobre estructuras de la clase podemos trabajar sobre aspectos monofógenos podemos trabajar sobre aspectos textuales si el problema no es de dónde procede el contenido sobre qué contenido vamos a trabajar lo que importa es para qué es decir qué sentido le voy a dar a esa reflexión estamos en un modelo funcional no nos interesa ahora tanto cómo son las formas lingüísticas siempre a la escuela le ha interesado que el alumno sepa describir las formas lingüísticas a nosotros en este modelo nos interesa saber qué hacer con ellas saber qué hacer con ellas en determinados contextos de uso y eso es el cambio bien hay otro aspecto que ya no puedo tocar en absoluto que es usar la lengua como objeto de investigación creo que tal vez se respira ahí de mañana y si no es eso lo importante que haga una referencia a ello pero muy rápidamente es decir hay temas de gramática que son interesantes como objeto de investigación que pueden surgir bien de los problemas de los problemas a partir de la lectura de un texto o bien a partir de los problemas de composición de textos surgen problemas que se pueden convertir en un trabajo guiado de investigación guiada y por eso hay mucha crítica de gramática pueden ser problemas gramaticales que plantea la escritura pueden estar las identificaciones basadas en la comparación entre lenguas algún aspecto que tenga que ver con las diversas lenguas del currículo a partir de conceptos gramaticales explícitos sintácticos somos cológicos es decir algo que interese vamos a ver es decir realmente podemos decir que el sujeto es quien realiza la acción del verbo esto se dice mucho en las gramáticas vamos a investigarlo vamos a ver si es verdad vamos a hacer una investigación sobre realmente cómo funcionan los sujetos en la clase vamos a ver si todos los sujetos son agentes vamos a investigarlo vamos a investigarlo el trabajo sobre un aspecto gramatical puede ser interesante basadas en la variación en la lengua oral la lengua escrita por parte de la variación sobre la lengua conclusiones esto sí que lo tengo porque son las conclusiones las actividades gramaticales una conclusión que podemos sacar es que la línea divisoria la línea divisoria que podemos establecer durante toda esta recogida para considerar que las actividades gramaticales tienen sentido ¿podemos establecer la línea divisoria? ¿podemos establecer la línea divisoria? ¿podemos establecer la línea divisoria? ¿lios gramaticales tienen alguna relación con las fronteras discursivas o no tienen relación con prácticas discursivas? ¿trabajo con la gramática al marzo en el uso? o trabajo en la gramática en relación con el uso. Creo que eso nos marca una frontera. A lo largo de todos los momentos, a lo largo de todas las cosas que nos tristos, podríamos ver cómo determinados enfoques se sitúan en los terrenos y determinados enfoques se sitúan en otro terreno. En relación con prácticas discursivas, ahí podemos ver la diferencia también. En Freinet, el trabajo de pulimento del texto, el trabajo de mejora del texto lluvio, es un trabajo de reflexión en torno a una práctica discursiva. Ahora bien, hemos visto que es una práctica discursiva, es una reflexión que vamos... Es un trabajo sobre la forma de los textos, por lo tanto, es un trabajo que requiere la mirada, la actividad vital lingüística, por lo tanto, la mirada hacia los textos, y en algunos casos, eso es la mirada gramatical, para entendernos, pero de forma no planificada, lo habíamos visto, de forma no planificada. En cambio, en los proyectos de escritura, en los proyectos de comunicación, o en los proyectos de investigación, hay una planificación. Es decir, seleccionamos aquellos contenidos gramaticales que están justificados por el aprendizaje del género discursivo del tipo. Y si va a leer que está la secuencia, nos está demandando, nos está pidiendo. Para estar en secuencia, vamos a trabajar determinados usos, de la meisis personal. En las cargas al director, es inexcusable trabajar en nosotros, que implica al lector, y en nosotros, que sirve al escritor para posicionarse dentro de un grupo social determinado. El nosotros es, nosotros los jóvenes, nosotros los seres humanos, nosotros las mujeres, nosotros los seres. Y también hay un nosotros inclusivo, incluida al lector. Por supuesto que el lector participa de las opiniones, participa de los valores, del que escribe. Es un texto argumentativo, y por lo tanto, ese tipo de mecanismo, es un mecanismo fundamental. Ese aspecto de observación sobre la lengua, ese aspecto metalingüístico, es relevante si estamos colgando la carta de texto, o si estamos colgando el artículo editorial. Pero no es relevante probablemente si estamos colgando un relato. A no ser que en el relato inspiramos un diálogo argumentativo, que en ese caso vamos a tener que necesitarlo. Se tiene. Por lo tanto, hay planificación y no planificación. Incluso dentro de las actividades planificadas hay como una doble guía. Las actividades planificadas de gramática relacionadas con los géneros, el ejemplo que acabo de poner, que crea un problema. Porque podemos planificar dentro de la secuencia. Pero ¿cómo planificamos a lo largo del curso? ¿Cómo planificamos a lo largo del ciclo? Si es un problema, sin resolverlo, es la planificación didáctica. Hay modelos, hay propuestas claras. Propuestas claras. El modelo de secundias didácticas permite planificar el trabajo de gramática dentro de la secuencia. Pero ¿cómo ¿cómo planificamos la gramática? Si tomamos como eje las prácticas discursivas a lo largo del curso, a lo largo del concepto. Probablemente, este es uno de los problemas que echa para atrás a muchos profesores a la hora de adoptar claramente métodos, modelos más comunicativos. Y es que el eje de planificación ya no son las unidades de la lengua. El eje de planificación son las prácticas de males, las prácticas discursivas. ¿Cómo introduzca la profesión en relación con el tema de la gramática? Hay planificación, pero hay problemas de planificación. En cuanto a los proyectos de investigación sobre el tema de gramática, sí puedo planificar que a lo largo de un ciclo educativo o a lo largo de un curso hay determinados aspectos gramaticales que consideramos relevantes que puedan trabajar además de una forma explícita investigando. Es decir, poniendo el foco sobre esos problemas. ¿No es los problemas? ¿Eh? ¿No podemos? Ya hemos visto que Freinet la principal diferencia en los freinetes es la no planificación de los gramaticales. En cuanto a las actividades gramaticales sin relación con las prácticas institucivas, ahí es muy fácil de caracterizar esas prácticas, ese tipo de actividades. Vamos a una parte las aplicaciones de las aplicaciones gramaticales, que es la clase de gramática tradicional. Yo explico que son las oraciones subordinadas sustantivas y los alumnos las analizan. Es un niño, es un niño, es un niño. Es un modelo conocido. Pero también hemos visto que el modelo que propone Aracamp, los modelos, incluso modelos estruturalistas, las propuestas que hacía Jesús Tuzón, esas propuestas que hacía más allá del análisis sintáctico, se podían situar en ese terreno de la observación, manipulación, composición a partir del análisis. Y ya no es el trabajo de análisis, el trabajo escolar del análisis sintáctico. Ya son las actividades de trabajo con estructuras. Esto fue muy, estuvo muy estintito en la charla de las bases margenas con el estructuralismo en los años 70, con el generalismo, actividades de resumitura. Podemos notar baterías larguísimas de actividades de resumitura, de actividades de machacar determinada estructura y sin embargo estar totalmente incluso actividades de este tipo de observación de manipulación de composición en relación con aspectos textuales o aspectos discursivos. Podemos introducir la gramática del texto ahí y tenerlo totalmente a imagen de lo que es el uso. Lo que quiero señalar es que lo que está a la derecha podría perfectamente tener sentido si lanzamos una línea de relación por aquí debajo y decimos dentro de los proyectos de escritura dentro de los proyectos de lengua voy a necesitar en muchas ocasiones actividades de este tipo. Probablemente no necesitaré actividades de este tipo actividades de descripción veramente de descripción pero igual sí ¿por qué no? A lo mejor sí y si estoy haciendo una segunda didáctica que consiste en seleccionar fotografías y redactar pies de foto los pies de foto las fotografías son fundamentalmente grupos nominales ¿no? Tiene una estructura nominal un estilo nominal porque no por lo mejor resulta que tengo que previamente extraer un corpus los alumnos tienen que trabajar un corpus de pies de foto tienen que analizar esos enunciados como son tienen que establecer diferencias entre unos pies gramaticales entre unos pies de foto y otros pies de foto para esa actividad puedo necesitar claramente un método un método distribucional es decir un método que me proporciona la gramática estructural de corte distribucional ¿y por qué no? y por lo tanto todas esas actividades podrían tener sentido de no quiero establecer una oposición frontal entre un lugar y otro del árbol sino la idea de que unas actividades pueden tener sentido siempre que las gotes cualitemos dentro del aprendizaje determinado aquí he seleccionado una bibliografía en que todo lo que en realidad son referencias bibliográficas de todo lo que he ido usando para preparar esta ya larga de comunicación vale gracias Felipe quería 20 minutos para preguntas la bibliografía ¿eh? ¿eh? para ponernos las pilas en el camino que estamos haciendo. Muchísimas gracias.